Agarralo y tirámelo. Gracias. Perfecto. Picá y tiráno las cosas. Pero tirála. Muy bien. Con la X. Ponlo, Jael, ponlo a freír, a freír. Una que está frita, lo pones en el plato y entregas. Es avanzo. Papas fritas y papas fritas con pollo. ¿Ok, Jael? Sí, sí, sí. Ok. Picar, 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 picar. A ver, picar, picar. Quiero picar, quiero picar. Ahí está. Gracias. No, no, Andrés, no, Andrés, tengo que poner el pollo. Te picó la nalga, Gara. Te picó la nalga. Acá es el regalo. Ven acá, Gara. Tiremos los ingredientes a ellos. Tomen. Bien. Labulen. Picar, picar, picar. No. Ahí está, está poniendo lo que te van tirando. Más o menos. Si no lo dudaría, ¿eh? Es que llueve el agua. Bien, este ya está. Ok, papas fritas. Hay que entregar muchas papas fritas, ¿eh? Bien. Plato. Picar, picar. Plato. Papas fritas. Ajá. Oh. Perfecto. Picar, 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 picar. La merda, la merda. Quería picar. ¡Entregar papas fritas, atreverá! ¡Ay! Pero estaba cruda esa gel. Ah, pucha. Pollo, pollo, solo quieren pollo. Pollo con papas fritas, pollo con papas fritas. Pollito con papas. Mira, estamos perdiendo clientes, ¿eh? Pollo, pollo, pollo. Tomen. Hagan pollo. No le den más papas. Pollo solamente. Pollo. Pollo. Ahí estás. Bien. Bien. Pollo solo, Jael. Ah. Solo pollo. Entregale pollo a los chicos. Bien. Pollo frito, pollo frito, pollo frito, pollo frito. Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken. Rápido. Ahí. Bien. No. No, mi pollito. Voy a ponerle un plato, Jael. Entregalo. Y seguí así con los pollos. Hay como... Ok. Hay un pollo solo más. Ok. Ahora es pollo con papa. Entregale papa a los chicos. Tomen. Papas. Papas. Nada, mis papas. Perfecto. En la punta siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto acá. ¿Perdón? ¿Cómo? Pollo con papas hay que hacer. Pollo con papa, Jael. Las dos cosas. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. Un pollo. Aquí se haga una papa. Y le pones. Bien, bien, bien. No puedo, bien. Ay, qué imbécil lo mandé a regreso. Ok. Papas. Entregamos. Tírenme algo. No tiene nada. No. Piquen, 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 piquen. Piquen, 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 piquen. Bueno, creo que ganamos, eh. Yo lo hice creo que bien, eh. Ganamos, ganamos, ganamos. Sí, bien. Muy bien. Hacemos dos pedidos que no entregamos. Yo lo hice bien, bastante bien. Muy bien, muy bien. No tenía el micrófono. Una chulita. ¡La pachamama! ¡La chulita! ¡La puta de la concha de mi hermana! ¡La puta! ¡La puta madre! ¡Qué bonita! ¡La pachamama, eh! Ok. Muchas gracias a todos que estén en el stream aquí con nosotros. Muchas gracias, Manny, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Manny que se rifó hoy con toda la sub para todos, eh. Eh, sí. Nos dio a todos. Porque yo le subtengo a Máximo. Grande, Manny. Grande, Manny, grande, Manny. Vamos. Aprovechamos muy bien el subtengo. Vamos a poner un nivel en el cielo. Ojito, eh. ¡Oh! El cielo resplandece a mi alrededor. ¡620! Al follar. De... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, hay gente! Encárgate de picar pescado. Eh, Gara, te dejo los fideos. Yo voy por la carne. Pico, 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 pico. ¿Y yo qué hay? ¿Papa, boludo? ¿Qué hay? Ah, mira. Pasta, 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 pasta. Yo hago la pasta, yo hago la pasta. Yo me encargo de ponerlos a freír. Pero me dijeron los fideos a mí. Pico, 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 pico. No, yo frío lo que viene siendo pescado. ¿Y yo qué hago? Vos encarate los fideos. Ahí, ponélo en un plato, Gara, cuando esté el fideó, ponélo en un plato. Bien, bien, bien. Bien. Necesito platos. Ahí hay uno ahí, tenés uno a la derecha. Acá, acá, acá. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ahí está, acá me va. Bien. ¡Se quema uno! ¡Se quema algo! ¿Qué es esto? ¡No! Bien, bien, Jael, bien Ya entregué uno Necesito un fideo con este pescado Listo, ahí lo voy a entregar Acá está Bien ¡Sanwar! ¿Viste esas sartenes que hay ahí? Poné los pescados en las sartenes Ah, acá está Perfecto Ok, Gara ya hay Fijate en las patas, fijate en las patas Sí, sí, eso estoy esperando Estoy viendo, bien, esto lo voy a poner acá Pescado con raviol Necesito otro pescado Otro pescado Ahí está, arriba tenés pescado Me falta el otro, este, este necesito Camarón, camarón Camarón, camarón, se no me acuerdo el nombre Camarón, gordo, mamón Necesito el camarón para entregar Eh, necesito una carne Alguien que pique carne ¿Dónde está la carne? Voy, 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 voy Piden carne, déjenla por ahí más o menos ¡No! Ah, se puede caer Ah, se puede caer Yo me caí Ah, los dos se cajeron No, yo no Es que nos quedamos atrapados todos aquí La cosa, la cosa, la cosa, la carne Que no sé dónde estoy Voy, voy, voy No, se quemó La basura, Jael, tirale la basura Y alguien que apague con el extinguidor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí a la izquierda, ahí ese Apagalo, apagalo Apagalo, apagalo Se quema la olla, la olla Bien, 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 bien Listo, ya está Eh, ok La carne que se haga Y ya lo entrego con carne Le falta el camarón a este solamente ¿Dónde pongo la carne? A este plato Uy Acá hay camarón Camarón Pero pónganlo a freír Ah, bueno, ya está freíndo uno Bien Eh, Gara, más fideos, más fideos Todos los platos tienen un fideo Necesito fideos en todos los platos Rápido, camarón Se hace más lento que la mierda Camarón, por favor Perfecto Ay, no llegué Maldita mierda ¿Se quema algo ahí? ¿Se quema un camarón? No, no, pasta ¿Dónde dejó la pasta? Voy en mi guardia Alguien que ponga un plato Con fideos y carne, por favor Sí, porque ya la pasta está Bien, falta acá Alguien ponga fideo acá Listo Entrego, entrego Ay, no llegué Eh, Jael, ponele Ese raviol que está arriba No está hecho Alguien lo ponga para hacer Va, esa mierda Ese es fideo No está hecho No, pero esto ya está Creo que está bien, está hecho No, no lo está hecho Tiene la carra Todavía le falta Ah, bueno Ahora se hizo Ponela ahí, acá arriba Bueno Tiempo A la mierda No, horrible Ni una estrella A la mierda Pero qué es Sal de Dani Lo guardo Muchas gracias Tiene la correa Raid No, no, no 620 Muchas gracias Muchas gracias Mani Manito Por esa super Ivano Cota Gracias, gracias Ya, ¿cómo estás? ¿Qué contás? Muchas gracias Mani Hola 2x Saludos para todos Los que están llegando Bueno chicos Vamos a tener que Enforzarnos más A ver Vamos a darnos tareas Gara Vos encargate De los fideos Y ponelos en los platos Por favor Uy, ahí está Eh, Sanwer Eh, y Jael Pescados Y los ponen a freír Yo me encargo de la carne Ah, bueno, bueno Acá te dejo la carne Vos el otro pescado Y vos el otro pescado Vos el pescado azul, Jael Y vos Sanwer El otro O al revés Como quieras Ah, bueno, bueno Claro, claro Va, va Pero uno se encarga Lleva el camarón Lleva el camarón Vos el coso Sanwer Sanwer, tuve el pescado Normal Claro, llego el camarón Que el tema Con un error De poner mal la cosa Eso es lo que me preocupa No Ok Concha, camarón de mierda Salir acá Ok No, no puedo avanzar Ayúdenme Bueno, toma Les paso el Entregó Bueno, no No, sacame Eh, sacale Sanwer, sacale El arroz que está ahí Se está quemando La mierda esa El fideo Ahí está, bien Necesito platos No puedo poner más arroz Eh, ¿dónde están los platos? Hay alguien que me saque A ver Saco esto Se quema Acá hay unos platos Ahí están los platos Ahí están los platos Ahí están los platos Entrego ya esta carne Así ya voy a picando más carne Bien Bien No sé Sí, 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 sí Bien Perdón, perdón Vamos bien, vamos bien Vamos bien Perfecto Se está quemando esto Pescado Bien Necesitamos Con carne ya Urgentemente necesitamos carne Rápido Uy, se está haciendo esta mierda Bien Se hace algo Se hace algo Arriba Damos más carne Tomás plato Bien, bien Gracias Sanwer No, está crudo A ver Ay no Está todo lleno de pescado Ahí está Bien Eh, ponele Falta el sashimi Ay Esta madre Estamos 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 bloqueados Ahí está Perdón, perdón Perdón Falta, falta, falta Sáquenme Este Este Esta mierda Estos fideos de acá Sáquenlo ¿A dónde lo pongo? En el plato En el plato En el plato Acá Acá Ahí está Gracias Sanwer Ok, se hace esto Fíjense 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 Que no se les queme nada Ay, Dios No, está muy difícil Sí Eh ¿Cómo haces esto? Sí, sí, sí Voy, voy Voy ¿Cómo haces esto Un solo jugador? Puta más ¿Le vamos? Ni idea Bien Alguien que prepare Los dos tipos de pescado Que hay El camarón Pero están preparando Muchos pescado azul El pescado azul Ya tenemos un montón Estoy haciendo el del otro El camarón Toma, toma, toma Camarón Hagan Y carne Piden también carne Carne Voy por carne Voy por carne Voy por carne No hagan el azul Fideos Fideos Sigo haciendo Bien Sí, Fideos Sí 25 segundos Coño de la madre Toma, toma Te paso Te paso las cosas No se más rápido Uy No, no te deja ni pasar Ah, man No pasa Ni siquiera No No, bueno Un poquito mejor Que la vez pasada Pero todavía sigue Estando mal Podemos hacer eso Aprovechar de pasar Las cosas Dale Descansar Nos faltó Ay Saludos Saludos Está complicado el mapa Descansa El papazote león Gracias Jack Bueno, a ver Hagamos una cosa Tenemos que estar En dos Son tres zonas O sea ¿Sabes qué? Hagamos una cosa Yo me arriesgo A hacer los dos pescados Así no nos confundimos Más fácil Más fácil Yo pico todo Lo que tengo De este lado Se los voy pasando Y los van cocinando Bueno, pero no me llenes La mesa de cosas Porque a veces Hay tantas cosas Que no podemos hacer nada Yo me encargo De que las cosas De unir las cosas En los platos ¿Ok? Va Va Ok, esto ya está Yo voy a poner Uno de cada uno Para que se van haciendo Bien, eso por favor Jael Uno de cada uno Eso dejámelo ahí No lo toque No lo toque No lo toque Yo me encargo de unir Dejámelo ahí Jael Perdón Yo toco esto No me toques mis cosas Bueno, bueno Jael Vos dijiste que te ibas a encargar De poner las cosas En la sartén ¿Por qué no están en la sartén? ¿Por qué? Porque están cortando todo Para Se supone que yo iba a cortar Y me robaron No 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 se va a cortar Dijo Vos las cosas que están cortadas Ponelas en la sartén Bueno Y dijiste que ibas a poner Una de cada uno Así que ponés Una de cada uno Bueno, bueno, bueno No me arrete La cabopigua Bien Los primeros pasos Sí, sí, sí El camarón El camarón Javi, ¿qué tenés ahí? Sí El camarón Picarón Trolón Falta uno Carne, carne, carne Hay uno de carne Ahí en el medio Acá Bien, Gara Bien Que se haga la carne Que se haga la carne De una maldita vez Que se haga la carne Bien, listo Voy a entregar el de carne Vayan haciendo uno de pescado Ahí tienen Ahí tienen un plato con fideo Ponele Fideo y los dos pescados El sashimi Espera, espera Y el camarón Te dejo el pescado Bien ¡Necesito carne! Carne Somewhere Voy Ahí van dos Esto ya está Bien Ahí está No puedo poner la comida En el suelo, ¿no? No Es el quema bien Salubre ¿Quién dice que no? Nada secamos Nada se quemó Ya damos tres platos Ok, yo me encargo De esta carne ¿Qué me cagó en esto? Ay, casi me caigo Carne entregada Faltan los dos tipos De pescado solamente Ahí lo voy a entregar Camarón, camarón ¿Qué van a pasar Sanguar, camarón? Pásamelo No se puede Dale, mierda Que no se puede Dale, más rápido Acá te dé el de carne Bien Ya entregué este Uy, güey Eh, me faltan sashimi acá Ah, esta mierda Digo, camarón ¿Qué estás haciendo? Está listo, listo Lo entrego Eh, pone carne A hacer Eh, platos Están ahí Para que pongan Fideos en los platos Fideos en los platos Y después le metes carne Dos carnes Dos de carne Necesito Fideos, fideos Carne, carne Ahí tenés Bien Arriba la otra carne La otra carne está arriba Se está haciendo Se está mojando Estamos acá Sí, lo sé Lo sé Pero no puedo mover Ahí está Camarón, camarón, camarón Voy a poner camarón Bien Esta carne ya está Esa carne también ya está Puta madre Esta mierda Ahí está Seis Correte, correte No, nos llegamos No, nos llegamos No, nos llegamos Está muchísimo bien Mucho mejor Mejor, eh Pero Ah, mierda ¿Cuánto vas a tirar más ingredientes? Perdimos un pedido ¿Qué te dijimos de tocar las notas? Cuídate Tocar 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 A ver No me toques Mis No me toques Mis cosas No me toques Los cojones Lo que pasa es que lo estamos haciendo bien Pero el tema es que ¿No puedo encargar los fideos a vos? Mejor ¿Ok? ¿A quién? ¿Qué? Los fideos vos Gara, vos Encargate de Poner todas las cosas En las sartenes estas ¿Ok? Y poneme Una de cada uno Una carne Un pescado Y un camarón En cada sartén Vos Jaén Lo más de los fideos Y después cuando estén los fideos Poner los platos ¿Ok? Yo pongo los platos ¿Y estas cosas? Y si después lo pones en los platos Aún cada uno Tenés un plato de fideos arriba Perfecto Yo te voy a ayudar Porque estoy al pedo Bien ¿Quién metes al pedo? Siempre Vos andan cargando T de 111 Bueno, no puedo Busca es lo más de los fideos Vos de los fideos Ya sé, pero voy a buscar No, ya sé, pero te digo nomás ¿Qué rompe vos? De todo para romperme las pelotas Mira, no es más fácil Yo te los voy pasando Y te los dejo aquí en medio Sí, sí, sí Gracias, gracias Perfecto Concha Traga Bien Ahí tiene su carne No sé quién Perfecto Hay dos de carne Que me están pidiendo Así que vamos bien Garabón Fijate que siempre Que le azarte este Uno de cada uno Con eso me sirve Eso estoy viviendo Perfecto ¿Cómo que se quema? ¿Dónde? 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 No, para allá A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Bien Bien, bien, bien Esa carne todavía no está hecha La de arriba ¿Esta? Sí Ahora sí Bien Tocar 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 Me caí, me caí Camarón, camarón Me caí Camarón Un fideo Falta Sí, sí, sí Ahí voy Fideo ahí Está ahí arriba Me pasa el fideo Por favor, Samuel Voy Nada más que Este fideo de abajo Ponelo con la carne de arriba Jael ¿Cuál? ¿Ese? Que se me quema Sí, cualquier fideo No, ese no Ese mismo Bueno Ah, ese Acá arriba, acá arriba Esta madre Vamos, re mal Concha la lora Un camarón Acá tengo uno hecho Ahí está Bien Alguien que entrega esto conmigo Voy Pasé Samuel, pasame fideo Por favor Sí Voy yendo Voy yendo No, pero esto te Salga, pasá y entregá Esta mierda te corta mucho tiempo Sí Sí, demasiado Bien Ya hay como 20 camarones Bien Carne necesitamos Huellón pescado y una carne Para equilibrar Acá, ahí está Bien Ya está Listo, dale Puta Ahí está, listo Dale, aprovechá que está pasando bien la cosa Bien Bien Más fideos Un fideo más Para que ya entre Más fideos Más fideos Necesitamos Ahí Le va ¿Dónde está mi olla? Ahí está Está por girar y circula Entra el pánico Sí, boludo Un plato más y ganamos Un plato más y ganamos Un fideo, por favor No, no Llegamos No, no llegamos No, no llegamos Ay, qué cerca No te lo puedo creer Pelotudo Entregamos Uno más Disculpen ¿Qué animal son según el zodiaco chino? Pregunta Michi ¿Quién va a comer pizza? ¿Quién va a comer pizza? Yo estoy comiendo Aprovecha Es una buena pregunta ¿Qué? ¿Qué copión? Yo también comí pizza Copión Que los viernes Ah, ese me antoja Y ya no puedo comer Viernes Viernes de pizza Bueno, seguimos igual Ay, me faltan 5 subs Para coso Para tener el emote 5 subs Nada más Bien Vamos, vamos Pero no tengo gente ¿Cuánto te falta? 5 subs Piquen, piquen, piquen Piquen Hay 10 videos Ya he hecho Ponerme uno en cada sartén, por favor Sí, pero no hay nada Pero, ¿quién está agarrando los fideos aparte de mí? Yo te ayudé un poquito Para adelantar ¿Qué culiado, boludo? ¿Pero saco de...? ¿De quién se atreve a agarrar mis fideos? ¿Quién me toca los fideos? ¿Quién me toca los fideos? ¿Quién me toca la concha? ¿Quién me toca la concha? El señor Popu Wario Me tiene que tocar los fideos Hablando de fideos Ponelo en el plato Ya que estás Pará, boludo, pará Que cara Me estás sacando todo Pero yo estoy haciendo ¡Dinámicos! ¡De debajo! ¡Toma de! ¡Gara! ¿Qué? ¿Maldita hacer? ¡Fideos, fideos! Ponemos más fideos Más fideos a hacer Ahí va Déjame mis fideos Ahí tenés fideos Mira, ahí abajo Sí, falta que se haga la carne Y el camarón La carne Perfecto Este camarón Acá Perfecto Voy entregando platos Voy entregando platos Oh, en otro poco Creo Esta sartén ¿Por qué está acá? Encima es muy poco tiempo Ahora que veo Bien, buena Aprovecho, mi amor Javi, ¿sabes con qué me podés ayudar? ¿Por qué? Tráeme los fideos Acá anda pasándolos Para que Javi no pierda tiempo Y de venir Claro Pensate que te iba a decir Dejándome de romper los pelos Camarón Camarón para tener otro más Vayan haciendo con camarón Y coso Bueno, acá dejo el pescado Camarón Ahí está, falta el camarón Camarón Le falta el camarón Pónganle camarón Y entréguenlo Plata Dale, que se nos va la orden Listo Bien, gara Justito Lo empujé Lo maté Javi, asesino Ok, ahí está Este camarón todavía le falta Acá Este, acá Latos Y mis ollas Y mis ollas Y mis ollas Ya está Ahí Sangüel, pica colas ¿Cómo? Ya estoy picando colas Eh, pónganle ese pescado Cuando esté Ahí está Sí Bien, bien Ahí está Vamos bien 30 segundos Y vamos 500 No la mufe, Javi Por favor Bien, bien, bien Sigamos, sigamos A un lado, a un lado Dejecita platos Bien, vamos bien Si no perdemos pedidos Ganamos Eh, pongan cosas Pongan cosas Camarón Bien Bien Carne, carne Carne No, carne lo tengo ¿Este pescado ya está? Bien Si, ya está Muy buen Javi, si, jeJust ¡Va, cae plato! ¡Va, vamos, bota! Ahí va, ahí va, ahí Away, va ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hemos pasado iBien! ¡Con el último! ¡No puedes matar que soy como una cucápeda He hecho Un muy bueno ¡Te queda vamos de culo, boludo! Lo entregué y terminó. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡No podés matarme! ¡Soy como una cucaracha! Ay, no llegué a putear, boludo. Bueno, a Mimir, dice Michi. ¿Cómo que a Mimir? ¡Es viernes! Hay tiempo para un nivel más, vamos. Gracias, Andrés. Me estás dando un hambre, Javi, la concha. Perdón. Otro nivel del cielo. ¡El cielo es una mierda! O sea, mirá cómo está separado. No, no estoy listo. Ah, estamos re separados, hay que pasar la comida. ¡Tiren, tiren, tiren, tiren! Hay que tirar. ¡Hay que picarlo! ¡Tiren el hongo! Sí, hay que coso. ¡Demonios! ¡Sangwer! ¡No! ¡Te tiro el hongo! ¡Tiren el hongo! ¿Hay que freír? Encima hay un solo coso para picar encima. ¡Tiren, tiren! ¡Eh, fideos necesitamos! ¡Qué música tan relajada! ¡Bien! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué hijo de puta este juego! ¿Dónde entrego las cosas? ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nosotras! ¡Va rotando, va rotando! ¡Las tenés que arbolar, Javi! ¡Acá tíramela! ¡Ay, qué pelo tengo! No sé, chocó contigo y se cayó. Es que me dicen el cabeza duro. Ok, se entrega ya, ¿no? ¡Sí! Nosotros le damos para que ustedes lo entreguen justamente. ¿Lo podemos llevárselo a la gente que está ahí abajo, tirárselo? Sí, más fácil. Ponlo acá, ahí está. No, mejor. Che, Jael, falta que puse. ¿Dónde están las sartenes? Acá. Hay platos también. Hay que lavar los platos, qué pelotudo. Los pelotudos no traen. Pero no comen, ¿pero qué no comen? No, porque faltan platos. Ah, eso. Ah, así se pasa, así se pasa. Ah, ya entendí cómo se pasa. Páselo por abajo, páselo por abajo. No se vaya. Ah, ya entendí. Ya le sé, ya le entiendo los memes de la juventud hoy en día. ¡Vamos! 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 Ahí, acá hay un plato. Ya le sé, gente, ya le sé. Fideo. Me decían viejo trato, pero estaban equivocados. Acá, cortalo eso. Qué mongolo que soy, qué mongolo. Qué mongolo en potencia. Pasen platos, pasen platos. Ahí está, boludo, lo estoy colocando. No tenemos platos. No tenemos platos. Es que no tenemos platos. Maldita sea. Se hace lo más rápido que se puede. Hay dos platos encima. Y se hace lo más rápido que se puede. El cielo. Dejala, 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 dejala. Dejala ahí. Está. Dejala acá. Si lo tengo más cerca. Eh, carne. Poneme, Jael, a hacer. Para. Toma. Va. Ahí. No lo puedo agarrar. Uy. Bien. Bien, bien, bien. No, sangre. Ok. La olla. Esta ya estaba. Ahí está. Aparentemente. Ok. Plato. Ah, ese no fue un pedido. No te lo puedo creer. Ahí vamos. Vamos. No. Ay, no llegué a entregarlo. Ahí, entreguen esos dos que están ahí. Sanguera, agarramos uno y yo agarré al otro. Si. Entregalo. No sé si llegamos. Eh, Plato, ¿necesitamos? No hay, no hay todavía. Hay un solo. No, no llegamos. No da el tiempo. No, ya no llega. ¿Volo? Uy, no sé, eh. Bueno, ahí vamos bastante bien, eh. Ay, casi. No. No, 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 no. Se ganó, se ganó, se ganó, se ganó, se ganó. ¡Mulo! Jajajaja. Qué orto. Muy buen. Bueno, ya vamos a hacer uno más, entonces. Let's go. Sí, sí, sí. Let's go, GG. GG. ¿Podemos decir que Steam es mejor? Sí, Steam es mejor. Steam es mejor. Ahí está, y puteé. Ya puteé. Sí, Steam es mejor, sin lugar a dudas. Ay, jo, me queda hambre. Te voy a comer agua, parece. Control de Xbox es el mejor. No. No. Yo ya tendré mi controlcito de Xbox. ¿Me regalan uno? Rosado. ¿Me regalan uno? Se lo voy a robar. No, el rosado es mío. Es un coso de sangre. 940. No, se lo voy a robar. Es un coso de sangre, es el restaurante Scarlet de este. Pero no, ¿es un coso de sangre? No, no. No, no, no. Es que es burritos. Carne y carne, cogen a la tortilla. Algo sorprendido y a continuación le agregan el pollo frito, carne o champiñón. Ok, depende del pedido. Gara, a tu izquierda tenés la tortilla. Ponela en los platos. Poné todo, llená los platos de tortilla. Sanwer, tú pica Bien, yo me encargo de ponerla en la sartén Y también champiñones, pícame Por favor, que ahí te lo están tirando los chicos No, está temblando, estamos en Chile Podría ser México Vámonos Sobre todo en este mes, eh Sobre todo en este mes Ya termina el mes, Sanwer Ya termina el mes Bien, ya le puse carne Hay falta Alguien te queda que sea la roja, el arroz Pero dónde está Oh, la concha, mi puta madre Sí, dónde está el arroz Ahí te lo tiro, ahí te lo tiro Toma Le pones arroz a los burritos Si, lo entregás Bien ¿A cuál le pongo? Sanwer, esperemos, esperemos pacientemente Tírame arroz, tírame arroz Arroz O para Ahí hay el de carne Arroz Arroz Bien Puta Dale, ¿qué hacen? ¿Entregaron o no lo entregaron? No Están entregando, ahí está Le falta un arroz a ese, ¿no? Sí, a este sí Ok, acá le pongo champiñón ¡Saca eso! ¡Saca eso! ¡Saca eso! Se quema Ok, carne ¿Lo pongo acá? ¿Dónde lo pongo? ¿Hay otro plato? ¡Laven los platos! ¡Alguien que lave los platos! Voy, voy, yo, voy, yo Baja él, baja él ¡Ay, me caí! Iba, Jael Iba Carajo, estamos complicados acá, eh ¡Jael, estás lavando la carne! Pero es que Hay que lavar la carne también, Javi Hay que desinfectarla ¡Claro, Javi! ¿Qué te pensás? ¿Que soy tercermundista? Che, me falta una olla ¿Qué onda? Permiso, permiso Ahí hay una olla con carne Para el que la quiera hacer La madre, no Acá muriendo solos Pónganse el arroz acá Rápido, que todavía quedan bastante tiempo, eh ¿Pero dónde está la otra olla del arroz? Acá ¿Hola? ¡Ahí está al lado! ¡Está ahí! Arriba, el arroz Sauer, llévate esto para allá Pónganlo a hervir La sartén ¿Dónde está la sartén? Acá Ahí está, ponéle a hacer Ponéle a hacer Bien El cielo, el cielo, el cielo Bien Pongan más arroz, pongan más arroz Voy a lavar los platos Lavarme la concha Eh, Sauer, ponéle al burrito El primer burrito Falta un hongo, necesito un hongo, de hecho Ahí está, acá ¿No está un plato? Gracias Ahí Bien, falta arroz a este A este le falta arroz Bueno, el ojarro yo Me llevo el sartén Le pongo arroz, listo, entregar Eh, ¿qué le falta? A este le falta arroz Concha Esta mierda no También Le falta champiñón Le falta concha Eh, carne, carne La puta madre La carne se quiere, ¿qué es el que está ahí? Agárrala Me dio No suma ni un hongo Necesito hongo Necesito hongo No sumo O sea, no tirándolo No sumamos ¿Por qué no me lo lanzas? Yo estoy acá Lavo, 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 lavo Hagan carne, hagan Arroz Arroz Traeme los platos Tráeme los platos Uy Hongo y ponelo a freír Sanwar ¿Dónde está el hongo? No, me caí la puta Rápido, rápido Póngale a hacer hongo Pero Gara ¿Qué te vas a dejar de alabar los platos? Gara Gara, te entró sin ansiedad Gara Ahí está el hongo Sanwar Lava ¿Qué te vas a acordar? Gara ¿Qué te despide en el primer día? ¿Qué me despide? Me he hecho un pan huevo Necesito platos Pero no hay Champiñón Nos falta solo uno Solo uno nos falta Este queda de arroz Arroz Acá Sanwar Dejalo acá Ahí va el champiñón Uy Lo trae a costito No, nos llegamos igual Nos faltaron 30 120 Puntos 30 Nos faltaron La puta madre Eh, pero tenemos una nueva chefcita ¿Cómo la chefcita? Qué linda, eh Bueno, la última, eh Chef, pero Esperá, espera, espera Gara, en un momento Se quedó quieto, boludo Se quedó Ah Que me estaba acabando de risa Perdón Bueno, pues Lá, en un momento Todos los platitos con tacos Es que en un momento Es que en un momento Todo se posiciona Ahí Como si se cayeron todos No, Sanwar Eso no lo lances Eso va pa'l otro lado Pero Sanwar No me lo tiré Perdón, perdón, perdón No me dé la cochinada Es el tú cochinada Así como nosotros le tiramos Arroz Tíreme hongos Lo tenemos allá nosotros Bueno, te tiro hongos Tomá Drogate Gracias Gracias Che, pero ¿cómo le pongo? Gracias Ah, no está listo todavía, ¿no? Tomá, drogate de nuevo Gracias Cuando tengan Cuando tengan el arroz Ya entréguenlo a ustedes Bueno, bueno Sanwar, piqué Hongo, Hongo Listo Hongo 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 Ahí está Hay que seguir así Sigamos así Hongo, Hongo 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 Eh, falta lavar platos Falta carne Voy, voy, voy ¿Dónde están los platos? Ya los puse a lavar yo Tú se callaste la boca Entregar ese, entregar ese, gana ¿Cuál, cuál? ¿Qué entregaste? ¿Qué estás entregando? No, Japón No sé eso Que me equivoqué de gato Me dio un poco ahora Ok Che, me tiras el arroz, por favor Pone el pez, eh, pez Eh, pan ¿Qué? ¿Qué? Pone el burrito de mierda ese ¿A dónde, dónde? Sacar, saco Bien Le necesito chepiñón Y platos Ahí está Ahí está A ver, Jael, ¿lo ves? Acá, ahí este plato, acá Tremendo plato No, 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 estoy viendo otra cosa La concha del alor Le voy a hacer yo, porque si no Acá hay otro plato ¿Quién quiere platos? Ahí, ahí, ahí Toma plato Yo Necesito champiñón Picar, 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 picar Acá tenés el champiñón, dale Dejar, 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 dejar Por el, por el pez, cocinar, cocinar Cocinar, cocinar, cocinar Bien, pareces Carne, 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 carne Picar, 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 picar Cocinar, 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 cocinar Asesina a la Javi, asesina a la Javi ¿Qué tal? Qué bien, bien, bien Asesina a la Javi, asesina a la Javi Pero si no, Javi Y se lo Lleva los platos allá Bien, poneme un plato acá Aca, los platos Se me satura el lado, Dios Ay, Dios Tiene plato, tiene, tiene plato Tiene un plato Sí, pero Sam War Me entrega los platos vacíos Me tira Y la otra me tira De nada Lo siento Lo siento Gana, los platos Poneles el taco El burrito, el burrito La tortilla Pero no tengo ningún plato La poncha a la lora ¿Qué? Le pongo al aire Bueno, pero no te pongo No, 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 no No, no, no Los platitos platos Ya cómete la maldita naranja Está, entreguen ese Obligame Carne Carne La que te como La que está delante Ya, dejen de aventar hongo Ya tengo tres aquí Ya va hasta por Instagram Ya va hasta por Instagram Toma Le necesito carne 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 ¿Qué está? Bien Soquet Soquet Gracias Entraguen, entreguen Nadie quiere un taco solo de arroz Así no rompe las pelotas No rompe las pelotas No rompe las pelotas El hongo El hongo El que tengo acá El hongo No, no, no Arroz, arroz Rápido Pará, blaco, pará Pará Ah, pelotudo Se nos acaba el time No, ese no, ese no ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? La otra Allá Estos platos, 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 platos Voy, 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 ya me encargo Que no me avientes tus Estos porquerías Dale, dale, dale No, ya no llegamos Horriblemente Horrible Estuvo bien No, no llegamos Bueno Una última Una última Una, una, una Una Avientale un filete Dicen acá ¡Hola, Rola! Muchas gracias por el Por la rave Por un follow, blu Por un follow, blu No le funciona el cerebro ¡Perfecto! Después me dicen a mí, boludo Le burro en el cerebro Me han bugueo Después me dicen a mí y me bugueo el cerebro ¡Bienvenidos, bienvenidos! Estamos haciendo burritos A ver Vamos Vamos con la de arroz rapido A los platos Sí, yo pongo una tortilla No te lo puedo caer, Javier La puta que te parió Javier de mierda Tira un tono 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 ¡Pero cago! ¡Pero cago! Bien, bien, bien Estos los 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 me estoy picando La cola Ahí está También Perfecto Que rico Ya puedes entregar el de abajo ¡Ese no! ¡No! Aquí tiene un pan no más ¡Jajaja! 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 ¡Cuál pan! ¡Jajaja! ¡Tira el pan! Bueno, alguien quería taco de pan porque es uno con arroz eso ahí tiene carneta mandalo entregado si, 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 ya, caí, si este también te puede entregar, entréguenlo espera que se muera el papa, dale para, 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 tranquilo más plato, más plato, más plato sucio, la va, chau, rápido yo lavo, ya va, ojalá ¿por qué me dejan la carne en donde están los platos para lavar, pelotudo? ahí está, le puse carne, dale, dale uh, lo tiraron a la garra a la mierda ya es tu madre, Javier no fui, fue Javier ya fui yo no digas, eso no fui yo fuiste vos mentira, fuiste vos fuiste vos, no, chicos, ya no es un juego ya es una, ya, ya, no es un juego es la vía misma es alguien que lo agarre, ese plato falta, arroz, déjale, le pongo arroz a este dale, dale, dale a este, maldito arroz ya eh, vale, esto acá, esto acá ¿dónde está la otra sartén? ah, acá ¿qué sé yo, Javier? son tus cosas bien, 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 bien cuando puedan, manden un huevo ¡no, taco de mierda! voy, 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 voy ahí está ahí te eres ¿qué tenemos, los tontos tacos, papá? ojo, gracias por la raíz, Skylander como el juego bien, 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 bien quítate, Javier, después me tiras 30 veces tiran arroz, tiran arroz, por favor voy, 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 voy ahí va gracias gracias díctor, díctor, díctor díctor gana los platos, gana los platos, por favor gana los platos ese arroz no está crudo, ¿no? hay que tener el plato no, que yo sepa, ¿no? vos estás crudo, mi amor también ahí acá, son gordales que se hagan, no, ahí no pues, tirate ahí está bien, bien, bien más arroz tomen thank you ahí está ¿qué pasó? gana, 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 gana puta madre por puto comer bien, bien, bien ahí está tiranme arroz, tiranme arroz por favor ahí agarró uno voy, 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 voy hijo de la... ahí está hijo de... arroz gracias, gracias pígame esa carne bien, bien, bien entreguele el plato de arriba, ya está le falta el arroz le falta arroz a ese, entreguelelo bien si, dale, dale la plata, gana, la plata lave el plato, lave el plato arroz si podés pasarme si, déjalo ahí, déjalo ahí no hay otra no, te lo puedo creer la concha de tu puta madre no se que se está quemando sáquelo ya, 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 ya ya lo saqué ya lo saqué ya lo saqué bien creo que ganamos, eh no lo sé plato, plato, plato no mentiras ganamos, ganamos, ganamos 1200 ¡bien! ¡bien! ¡let's go! bien, le rompé le rompí un puerto ahora, eh bien, vos que te ponías violento, Javi bueno, perdón es que así funcionan ustedes ustedes funcionan con violencia no, no quiero imaginar a Javi boludo, me venís empujando toda la partida la concha de tu madre me empujás todo el tiempo mira, te empujó a Javi, yo no fui, eh no, lo empujaste vos, hijo de puta mirá como metes y sale, chabón acá, los dos somos culones pero en esta, lo puse vos Masterchef eh, vamos ahí, gracias se bloqueó, se bloqueó un nivel oculto bueno lo vamos a ir dejando por acá el día de hoy nos quedamos en el 2-4 pero recuerden que esto va a ser una serie recurrente en el canal estaremos todos los viernes en directo jugando este hermoso y maravilloso en Steam así es, en Steam porque en Switch dijo no tengo ganas de funcionar dijo Switch así que bueno muchas gracias a todos por pasarse muchas gracias chicos también por venir Jael, Gara, Sunworld ya, estaba por invitarnos muy buen juego gracias por la invitación ¿se divirtieron? sí eso es lo importante así que bueno ¿alguien más va a seguir en stream? ¿así le mando raid? no, no, yo corto no, yo corto nos vemos chicos cuídense bye 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 gente bye 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 Gracias.